Se nos llegó el día, corazón. Creo que este es un momento que vamos a revivir muchas veces. Esto está siendo perfecto, como todo lo que hemos vivido. Y deseo que sea toda la vida. Y estoy segura que una vida no nos va a ajustar. Y pues estoy muy feliz de todo. Y que el tiempo y Dios y el universo estuvieron de acuerdo. Y es nuestra decisión estar hoy aquí. Te amo muchísimo. Amor, no me imagino, bebiendo de otros labios, las gotas del rocío, ni aventándome al vacío. Si no estás tú conmigo, no me pese a decirlo. Amor, no me imagino, durmiendo en otros brazos. Soñar, si no es contigo, despertar tiene sentido. Si tengo tus latidos hablándome al oído. Corazón, bendito es el destino que puso en mi camino. Un ángel como el que yo había perdido. Amor, teniéndote conmigo, quien quiere el paraíso. Amor, no me imagino, andar tras otros pasos. Podemos volar, si no es contigo, navegar, si no en tu río. Tu ruta es mi camino. Tu ruta es mi camino, mi brújula, tu nido corazón. Bendito es el destino que puso en mi camino. Un ángel como el que yo había perdido. Teniéndote conmigo, teniéndote conmigo, quien quiere el paraíso. Corazón, bendito es el destino que puso en mi camino. Un ángel como el que yo había perdido. Teniéndote conmigo, quien quiere el paraíso. Corazón, bendito es el destino que puso en mi camino. Un ángel como el que yo había perdido. Y, no, 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 no. Y, no, 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 no. Gracias por ver el video.